¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chau! ¡Hola! ¡1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Vagamundos! ¡Vagamundosas! ya ustedes saben que lo que es este que te habla aquí jorge al aire george on air el duro duro el fuerte de los fuertes el que se acostó con tu tía que tenemos que tenemos ahora hoy te traigo el joel de león documentario mi legado vamos a ver este legado de joel pimentel ahora conocido como el de león nuestro pimienta y vigo grabando con el de león 3 2 acción bienvenido muchas gracias por el tiempo que nos dedican te amamos te amamos mucho y gracias por venir a mexico para mi nada todo lo que lo hago a mexico hay maduro am i really would like to know what's todo te gustaría saber que cuál es él el pensamiento de las fanáticas ahora que recibimos una sola canción no hemos recibido más no porque esta gente no es como el de un bo y el de que ton que sueltan una canción toda la semana esta gente trabaja en mal paso yo mira pero trabaja en mal paso si bien si yo cuando salió sueltan una canción y no sueltan más como hace como 3 meses no está bien no está bien vamos a ver lo que es ok vamos a ver lo que era lo que es que lo que era esto es lo que era lo que era lo que era que era en el amor quiere ejercer ¿Y por qué? ¿Por qué? Está bien, vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver el de Joel. Vamos a ver qué es lo que es en Tokyo Fried Chicken. ¡Vamos! 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 Pues en realidad me motiva muchas cosas. Me motiva mi familia, pues las fans, el amor que tengo por la música. Cosas nuevas que quiero hacer, que quiero mostrar al mundo. Estoy súper motivado por eso. Y no, voy a venir con todo. Muy duro y mucha grama han puesto en este video. Con la musiquita, por el de abajito. El hablar como con ese modo de teléfono, ¿no es verdad? Para que está preso el tigre. O sea, lo que Dios salga de la cárcel, my brother. También. Está como DJ Loveset. ¿Señor? Gracias. Gracias. ¿También no hacemos por eso? Qué frío, ¿eh? Sí. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Joel. De verdad. Gracias por tu tiempo y sobre todo por compartir este momento tan especial con todos nosotros. ¿Por qué no comenzamos por el cambio de nombre? ¿Qué significa para ti el apellido de León? De León para mí es más que un apellido. Es un compromiso y el legado de mi abuelo Luis de León. Él me descubrió un día cantando en la sala de su casa. Y pues gracias a él estoy viendo mis sueños. Esa fue cuando él cantó la primera canción cuando hizo la audición. Que no era la canción que tenía que cantar. Pero vamos a dejarte pasar porque pusieron al viejito a cantar. Vamos a ir a Abuelito de León. No te respiras jamás si no quieres saber. Ah, pues el abuelito de León metía mano. Mi vida el dolor. Allá atrás del amor. Es que también yo encontré estos videos yo. Yo me imagino, ¿sabes? Un bobo. That's crazy. Donde temprano se oculta el sol. Vale. Te hablo. Ok. Abuelito de León. Tengo muchísimos recuerdos con él. Pero lamentablemente hoy en día no sigue con nosotros. Y pues su fallecimiento fue el motivo de mi audición a un programa de televisión que me cambió la vida. Así que siempre estaré agradecido con eso. Y desde ese momento supe que mi misión en la vida es continuar con su legado. Pero el primer recuerdo fue eso. Cuando estaba cantando un día en la sala de su casa. Me llamó y me dijo, Oye, Joel, canta esa melodía otra vez. Porque en ese entonces no sabía que yo podía cantar. Y yo lo hacía así de joda así cantando como un niño yo alegre. Y desde ese momento yo me acuerdo muy bien. nameyameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameame y nada, desde ese día siempre canté, siempre estuve en lo que es la música ¿Lasasasas ovejas que su papá enseñó? Ahora perfectamente Ok Le faltaba un par de dientes a ti, pero let's not talk about it Lo que encontré en mi abuelo fue la pasión que tenía por la música Él siempre, desde joven, siempre Mi mamá me decía que él siempre quería ser cantante Pero lamentablemente en la situación en la que estaba Pues no había muchas oportunidades Yo creo que esa situación de mucha gente Mucha gente que canta duro No tenía Ya está casi muerta No tenía La posición financiera Ajá, ni oportunidades Ni porque no tenían la posición financiera Pero no tenían Oportunidades en su entorno Podía que viviera un campo Porque no había Tú me entiendes No había Facilidad de ir a un estudio O ir a una audición O ir a la escuela tuya No cantaban mucho Ni que en la iglesia tuya Había tres gente cantando Y no podían poner otro Porque Tú me entiendes Un problema Así que era eso La pasión que tenía por la música Como que a mí me motivó mucho Y el tipo metía mano Estaba fuerte el tigre Esos pulmones estaban trabajando Estaba fuerte Muy duro, muy duro el tigre Estaba fuerte el tigre Fue un luchador Un guerrero Súbre apasionado Con todo Imagínate Él cruzó la frontera Y tuvo once hijos Nunca nos faltó nada Así que nada Eso a mí siempre me inspira Pues en todos Aspectos Con la música Con todo lo que hago Especialmente La pasión que él tenía Por la música Eso es algo que Yo siempre voy a llevar Dentro de mí ¿Qué le dirías a tu abuelo Al señor Luis de León Si lo tuvieras enfrente? Bueno Apá Lo logramos Estoy viviendo nuestro sueño Gracias a ti ¿Qué le dirías a tu abuelo Si estará enfrente? Está difícil Yo creo que esa pregunta Si son muy difícil De contestar A veces Yo tuve una entrevista Donde me preguntaron Que Si tú Si tú tuvieras Tú cuando tenías 10 años Alante de ti Alante de ti ¿Qué tú crees Que ese muchacho De 10 años Te diría a ti De lo que tú eres hoy? ¿Qué le dirías a ti? ¿Qué le dirías a ti? ¿Qué le dirías a ti? Estaba De hecho Te pusiste De hecho Porque Había un par de cosas Que tú podías Ejercer Que tú eras bueno Y los soltantes Manda por Baina Una disparatosa Yo creo que El de 10 años Me ha dicho eso Porque el del 10 años Cuando jugaba pelota Era de cabeza Yo creo que El de 10 años Me dijera eso Pero también Yo le dijera Al de 10 años Que el de 10 años Tenía muchísimas Inseguridades Ay Eso el tanto Es un bando Al ver del mundo Que es bacano Que es bacano Good point Haciendo lo que Los dos Lo que amamos Y Y no Yo sé que Un día Vamos a poder Cantar Juntos Otra vez Y aquí Viene el comercial A través De Youtube De Youtube Pero me está Gostando Este documental Está duro I like it I like it Nice and simple Nothing crazy Right Y bueno Después de todo esto Llámeme Joel de Leon Tanto fue Más era Más era Más era por el nombre El documental Yo pensaba que le iba a explicar Por qué salió de la vaina Y todo loco Y cuando yo no loco Dejado Bro Dejado 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 So yeah I mean Nunca tuve The opportunity To get an artistic name En cuanto salí de la banda I was just like En ese momento En ese momento Tampoco estaba súper metido En lo que es la música Entonces no sabía mucho Like Oh I've got this artistic name And all that Era súper nuevo Y tampoco sabía que iba a quedar la banda So No le tenía Súper pensado But now Ahora que tengo la oportunidad I think it makes sense To change it Dejado 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 Es el apellido Que lleva La música Por la sangre No So I mean I think it makes sense De cambiarlo a Joven de León Sí, claro Y siento que Que la gente Con todo eso Lo va a entender muy bien So Joven de León Wow Estoy Súper Mega emocionado Ya no puedo esperar Estoy muy Ansioso No creo que Que la gente Tiene idea De lo que están haciendo Ah Desde que Tomé esa decisión En Mike En el estudio 147 Creo que ya tengo como 25 27 Ahí Por ahí Si hayan escritas Diferentes géneros I don't think people Are going to be ready for that So It's important With people Yeah, yeah It's super different So Super excited So excited So excited ¿Está duro? Wow I wasn't expecting all that Está duro, está duro Me gustó, me gustó, me gustó Creo que ahora también Hay que entender Ahora que Porque yo veo el de León Right Porque yo me lo encontré Muy raro Que se Cambió el nombre Porque Pimentel Tiene un ring Bacano Suena bacano No suena normal De León Es un apellido normal No, no Común Común Cuando yo digo normal Es común Entonces mucha gente Tiene el de León Atrás Pimentel Yo nunca Yo nunca Habido Esa Baina Yo dije Mier El tigre Yo creo que Cono como dos Tres Gente Yo no Cono Nadie Entonces El apellido Suena bacano ¿Tú me entiendes? Pero Es entendible Porque el cambio Su apellido De hecho Bueno Déjanos saber Que usted piensa De esta reacción Y de este video Del cambio De nombre De Joel A través de los comentarios Aquí en YouTube Pero Si quiere que nosotros Reaccionemos a un video Específico A mí Me puede enviar un link A través de mi Instagram Jorge on air Jorge al aire Yo soy el Prince Y esto es Oscuro TV Adiós Específico